Hola, yo soy Oscar, yo soy Annika, pues estamos aquí para compartir este trabajo que se llama Otro virtuosismo posible. Es un proceso de larga duración que ha nacido como una investigación que yo he empezado de forma independiente sobre la noción de virtuosismo. Con que yo me he encontrado mucho porque se hablaba como de la posibilidad de no dejar huellas del trabajo de uno. Entonces esto me ha dado como una resonancia inmediata con lo que es la danza, de esta producción de algo que no es algo concreto, que vive solo en el cuerpo de lo que lo hace y que desaparece en el momento que se produce. Y durante una residencia en el Centro Cultural de la Praga, en Madrid, he empezado un diálogo con Oscar que había conocido anteriormente. Ha sido un diálogo verbal, escrito, a través de un vermouth, como nos hemos encontrado en varios momentos. Pues ha empezado un intercambio. Yo le decía lo que estaba haciendo y él me contestaba sugeriéndome un texto para leer. Entonces yo le volví a contestar y luego tras una invitación a escribir en un documento en Drive, he dicho, bueno, tengo esta posibilidad de presentar una danza, ¿por qué no compartes el espacio conmigo escribiendo? Y pues desde ahí ha nacido este diálogo que es lo que también compartiremos aquí hoy en la tarde. Sí. Y también ahí al comienzo hablábamos, te acuerdas, como de forma de recuperar la experiencia, ¿no? Lo que ocurre en el momento en el que lo estás haciendo y en qué medida se puede hacer el relato de eso sin reducir aquello que ocurrió en ese momento, ¿no? O sea, contar lo que está pasando lo conviertes en otra forma de contar, que es siempre un modo de relación con esa cosa que se va perdiendo, que tú decías, ¿no? Que lo has explicado también, ¿no? Bueno, eso que se va perdiendo es un modo también de desconocer lo que haces, ¿no? De como volver una vez y otra vez sobre aquello que estás haciendo para seguir aprendiendo, desconociéndote más que conociéndote, ¿no? Un poco. La relación que planteamos en escena pues tiene que ver con ese de desconocernos. Y habitar pues el futuro, ¿no? Que decíamos que estamos habitando ya ese futuro que ya ha llegado. Y eso es lo que compartimos en escena, ¿no? Sí. Un momento de futuro. Sí, también un punto de partida muy sencillo. El futuro es sencillo. No lo sé. Pero es lo que yo, bueno, que para mí es como lo lógico, lo obvio, es que estamos todos aquí en este espacio. Yo vengo desde mi día que he pasado y he llegado aquí a las 7 de la tarde. Comparto algo por un tiempo limitado que tenemos y eso es todo. Como que... Y es una forma también de brindar por el momento. Eso es algo que hacemos literalmente al comienzo que es brindar por el momento, por este momento, por el momento. Por un momento que compartimos juntos, donde yo hago unas cosas que tú miras y no hay nada más que esto. Es muy sencillo. Es un momento que se está acabando. Bueno, el concepto de virtuosismo de esta investigación se aleja un poco de lo que es la comprensión tradicional del artista virtuoso, que es aquel que técnicamente excele en muchísimas piruetas o fuertes, si nos refirimos al ballet clásico, donde claro, era una de las prioridades de la bailarina más importante o músico. En este caso, de esta investigación, yo he encontrado esta noción a través de un texto del filósofo Pablo Virno, que habla del virtuoso como de una persona, un trabajador postfordista, que es virtuoso porque no deja nada concreto tras su actividad laboral. Entonces, la práctica de danza me ha resonado mucho esta forma de ver el trabajo también y he pensado, como en la práctica de danza que yo ya había empezado anteriormente, que es una práctica de danza que no tende a afirmar el cuerpo de lo que lo hace, más bien a desaparecer para dejar emerger la danza misma, que es algo que en realidad es invisible, porque lo que yo produzco a nivel de movimiento en el espacio es más allá de lo que se ve como movimiento de mi cuerpo, se genera otro movimiento en el espacio. Entonces, yo me refiero más a esta relación con lo invisible. A mí se le llamaba virtuosos al comienzo del discurso de la ciencia moderna, cuando se empezaron a reivindicar justamente las prácticas, porque el conocimiento, hasta ese momento, era sobre todo la filosofía, la escolástica, era una cuestión de concepto, de darle vueltas a las grandes ideas, esto era la filosofía medieval y con el Renacimiento nace una nueva idea de conocimiento que va a dar lugar a la ciencia moderna, que reivindica ya en ese momento las prácticas, que en aquel momento era la práctica también de la observación, de los materiales, de las mediciones, de los experimentos, que pasaba por una relación mucho más cercana con la realidad, en cuanto a algo que se podía medir o calcular. Y estas personas obsesionadas con los detalles eran llamadas también virtuosos, virtuosos, bueno, como artesanos del conocimiento, ¿no? Y luego esto, eso dará lugar a la ciencia moderna, nosotros desde entonces todavía seguimos reivindicando la práctica, que es un discurso muy antiguo, desde nuevos lugares. También la práctica ya se convirtió en la práctica. Gracias. 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 Gracias.